Bien amigos, estamos de regreso con mucho más de Idioma Deporte. Como siempre, llevándote 30 minutos con lo mejor de la actualidad deportiva. En este programa especial, Liga Nacional sobre las Grandes Ligas. Por supuesto, vamos a analizar a continuación lo que será la División Central. Pero antes, tenemos que colocar a tu disposición, como siempre lo hacemos, nuestras vías de contacto. Lo vas a ver en pantalla a continuación. Nuestro correo electrónico, idiomadeporte.tv. De igual manera, en el Twitter. Estamos en esa importante red social como arroba idiomadeporte.tv. También en nuestro fanpage en el Facebook. Puedes ubicarnos y compartir todas tus experiencias, comentarios y dudas al respecto sobre cualquier disciplina deportiva, Alberto. Y recuerden, estimados fanáticos, que si quieren seguirnos en nuestras cuentas personales, pueden hacerlo la mía, arroba albertoferrar17, y la de mi compañero, Edwin Palma, arroba edwinpalma. Y si ustedes desean ver nuestros programas en reposición, pueden hacerlo a través de la página www.youtube.com. Slash idiomadeporte.tv. Todo pegado. Sí, señor. Vamos a analizar. Ahora sí, entramos en materia. La división central en la Liga Nacional, que tiene un equipo de los cerveceros de Milwaukee, quienes estarán buscando de la mano de Ryan Brown buscar la luz a nivel de lo que será la post-temporada. Un Ryan Brown que, como todos sabemos, fue sancionado por la oficina del Comisionado de Grandes Ligas por el uso de sustancias prohibidas. Y lo cierto es que, de la noche a la mañana, Ryan Brown apeló esta sanción, se le fue quitado el castigo, y bueno, posee su MVP de la pasada campaña, un gran pelotero. Sin duda alguna, no se pueden negar las condiciones de este gran atleta Ryan Brown. También la partida de Prince Fielder va a ser algo difícil de suplantar. Matt Gammell, quien estuvo en Venezuela con los Leones del Caracas, ocupará la primera almohadilla. Ellos también detienen ahora en la tercera base a Aramis Ramírez, en detrimento de Casey McGeehy, quien fue a parar a Pittsburgh. Sí, Giovanni Gallardo guiará lo que es el bullpen de este equipo de Milwaukee, que bueno, luego de esta debacle ofensiva que han sufrido y de pasar este escándalo de lo que es el dopaje de Ryan Brown, luego de ser el ganador del MVP de la Liga Nacional, tiene que demostrar este año que puede continuar con el buen trabajo. Así es, también el cuerpo de bullpen está blindado con Cameron Lowe, al igual que Francisco Elquid Rodríguez y el cerrador Jonathan Ackford, quien salvó 28 encuentros la pasada temporada. Pasamos ahora al equipo de los Cardenales de San Luis, los actuales monarcas del béisbol de las Gran Carpa, quien afrontan la era post-Tony La Russa y, por supuesto, post-Alberto Pujols. Sí, señor, va a ser muy difícil llenar estos huecos del señor Tony La Russa. Tony La Russa se retiró 48 horas apenas luego de haber obtenido el título de la Serie Mundial. Yo creo que salió por la puerta grande al béisbol y Alberto Pujols tocaba renovar su contrato. El equipo de San Luis no tuvo cómo pagarle lo que le ofrecían otras franquicias y se ha quedado el equipo de San Luis. Y se fue un mercado mucho más grande, como es el equipo de Los Ángeles. De alguna manera vacío ha quedado el equipo de San Luis. Dos de sus más importantes figuras han abandonado el equipo y toca a los nuevos jugadores que vienen a suplir estas posiciones llenar unos zapatos bastante grandes. Así es, tendríamos que hacer un programa completo para analizar el contrato que obtuvo nada más y nada menos que el señor Alberto Pujols con el equipo de Anaheim. Pero lo cierto es que ahora la responsabilidad recaerá sobre Lance Bergman en la primera base. Va a ser muy difícil cumplir con el legado de Albert Pujols, el mejor bateador de los últimos 10 años, al menos en las grandes ligas. Carlos Beltrán llega también para añadir un poco de poder a la ofensiva del cuadro de San Luis. Es probable que el cambio sea positivo para un Beltrán que viene de un bajón ofensivo en los Mets de Nueva York. Luego de prometer ser uno de los mejores jugadores de la Liga Nacional varios años con los Mets de Nueva York, no dieron el fruto esperado. También hay que analizar y por supuesto aportar el hecho de que Matt Holiday tendrá ahora mayor protagonismo ofensivo. David Fries, quien se consolidó en la tercera almohadilla la pasada temporada, también está llamado a ser un protagonista a nivel ofensivo. Pasamos ahora al equipo de los Rojos de Cincinnati, el equipo de Dusty Baker, lo vamos a ver en pantalla. A continuación, 79 y 83 fue su récord en la pasada campaña. Un equipo que tras una temporada de impacto en el 2010, en el 2011 no pudo hacer mayor cosa. Perdieron a Ramón Hernández. Ahora la ofensiva va a estar girando en torno al inicialista Joe Botto, como todos sabemos, MVP de la temporada 2010 en las grandes ligas. Sí, señor. Johnny Coero, Bronson Arroyo, Matt Leiros y Mike Leak serán los responsables de guiar el bullpen del equipo de los Rojos de Cincinnati. Y bueno, esperando una clasificación que sería sorpresiva porque este equipo no está en los papeles. Ellos adquirieron un gran lanzador como lo es Matt Leiros, procedente de San Diego. A cambio de, por supuesto, Edinson Volquez, tendrá Johnny Cueto también la responsabilidad de ser el segundo en la rotación por parte del equipo de Cincinnati. También hay que destacar que Aroldi Chapman estará buscando un lugar en la rotación, el zurdo cubano, quien posee una recta meteórica. Cincinnati, sin duda alguna, también estará buscando un lugar en la postemporada debido a los comodines. Hay que decir que Sean Marshall será el cerrador de este equipo de Cincinnati. Toca hablar del equipo Piratas de Pittsburgh, que dejaron un récord de 72 y 90 la temporada pasada. Y bueno, también busca reponerse y de alguna manera clasificar este año 2012. Un equipo que tiene muchísimas figuras en ascenso, tal vez el caso de Neil Walker lo vemos en Venezuela, Andrew McCutchen, Pedro Álvarez y el venezolano José Tábata, entre otros. La expectativa gira en torno a lo que pueden hacer Eric Bedard y, por supuesto, E.J. Burnett encabezando la rotación. El cerrador Joel Hanrahan tuvo hasta 28 rescates la pasada temporada. Este es un equipo de mercado pequeño, también insisto en este término, pero que está para grandes cosas, pero no será este año. Toca hablar del equipo Cachorros de Chicago, quien dejó récord de 71 y 91. No puede el equipo de Chicago lograr esa clasificación que los lleve a romper esa sequía de más de 100 años sin un título mundial. Así es. Llega, por supuesto, Tio Ebsen a la disciplina de los Cachorros. De igual manera, un nuevo manager en la figura de Dale Eastman, pero los Cachorros no están para grandes cosas en esta temporada. Al igual que los Astros de Houston, quienes estarán en lo que será la última campaña en la Liga Nacional, se mudan a lo que será el oeste, quiero decir, de la Liga Americana a partir del año 2013. Un equipo en total reconstrucción. El manager Bud Norris tendrá muchísimas expectativas en torno a si canjear a Carlos Lee, obtener mayor talento o simplemente seguir con Juan Di Rodríguez como abridor número uno para el equipo sideral. Se nos vienen cambios interesantes, muy interesantes en la MLB. Ahora este segundo comodín va a ser mucho más competitivo al final de la temporada, ya que muchos otros equipos van a tener la oportunidad de clasificar. Así es, nosotros por ahora vamos a hacer una nueva pausa, amigos. Ya volvemos para la parte final de este especial de Grandes Ligas, aquí en Idioma Deporte. Grandes Ligas,